Esta llave de agua que Don Norberto acaba de abrir corresponde al barrio o a la urbanización Villas de San Roque. Villas de San Roque es una urbanización que se constituyó, se construyó en el año 1996-1997 como un proyecto de vivienda rural pero que finalmente por circunstancias políticas fue dejada abandonada y la gente siguió padeciendo de agua potable porque aquí la agua la sacaban del pozo. Don Norberto, ¿cuántos años duró usted con esta situación? Pues yo la verdad con esta situación duré, duramos como 13 años, 14 años esperando el agüita potable. ¿Venían políticos aquí a prometerle agua? Sí, venían varios y ninguno había prometido, prometían y prometían y no salían con nada, tampoco no hacían sino venir y conseguir los votos y gracias a Dios pues el señor alcalde Edgar fue el que nos colaboró en esta situación que teníamos, problemas del agua potable. Exactamente, Edgar Muñoz Torres, alcalde y el gerente de Empresas Públicas, Henry Liscano Parra, se dieron la pela. Sí, claro, ellos y gracias a la pandemia también porque el presidente por la pandemia también dijo que todos los que nos dieran agua potable podían tenerla y gracias a ellos pues que Dios los bendiga y que se les agradece por este gesto que hicieron con el barrio y esperamos también con el encantarillado también una ayudita. Sí, señora, ahora hay que pensar en el encantarillado, bueno, aquí tenemos agua potable, barrio Villa de San Roque, esta es una urbanización que está alejada del centro urbano del municipio de Pitalito, de la parte urbana, queda por la vía Llamboró. Aquí, a finales de diciembre, el 30 de diciembre del año pasado, 29, si no estoy mal, se hizo la inauguración en este salón comunal para darles la primera agua potable que necesitaba Villa de San Roque. Villa de San Roque duró cerca de más de casi 20 años, 23 años sin servicio de agua potable, la gente tenía que cavar huecos, hacer aljibes, unas aguas insalubres que no eran potables para los seres humanos.